Buenos días, soy Yanis Corrales, una de las abogadas en la firma de abogados Corrales. Hoy queremos hacer un video nuevo para dar más información sobre los desarrollos del perdón nuevo que empezó en marzo de este año, el perdón 601A, que todo el mundo estaba muy contento por este perdón provisional que empezó. Un desarrollo muy importante que las personas deben de saber es que en este momento si usted tiene una historia de delitos o tiene algún crimen en los Estados Unidos, debe de esperar a mandar su perdón. Porque lo que ha pasado es que inmigración, USCIS, que es inmigración, está implementando el perdón nuevo distinto al perdón viejo. El perdón viejo es el 601, que es el que se usa cuando estás fuera del país normalmente, que era antes de marzo. En el último perdón, el perdón viejo, lo que pasaba es que si tenías un delito que no te afectaba la miserabilidad de los Estados Unidos, como vamos a decir, un DUI, manejar borracho, normal, uno que no hubo muertes ni nada así, pero un DUI tradicional en 2003, y ahí si haces tu probation, y si haces todo, ya todo está terminado, ese delito normalmente no te afecta la habilidad entre los Estados Unidos, así que normalmente no es un problema. Puedes hacer tu perdón, nada más que por la presencia de los Estados Unidos, estar aquí ilegalmente, y el DUI normalmente no te afecta. Otros delitos así también son iguales, que normalmente no te afectan. Pero con el perdón nuevo, USCIS ha dicho que no van a adjudicar cualquier otra cosa que no sea presencia. Como las otras cosas no te hacen inadmisible, no esperaba a nadie que me iban a negar los perdones por eso. Pero la manera que USCIS está implementando el programa nuevo, es que si una persona tiene cualquier delito, aunque no lo afecte, van a negarle el perdón por ahora porque no lo quieren decidir. Así que están negando cualquier perdón de personas que tengan cualquier delito. Queremos decirles a todo el mundo, para que si tiene un delito usted, o tiene una historia de crimen, espere hasta que se arreglen las cosas, porque los abogados están tratando de trabajar con inmigración para ayudarlos a implementar ese programa distinto, y que esté en la misma línea que el último perdón, porque esa es la intención de la administración. Entonces, mientras estamos tratando de arreglar esto con inmigración, por favor, esperen a mandar sus perdones, porque si no, van a perder su dinero y su tiempo. Así que, en el interés de tratar de guardarle a las personas dinero, esperen a mandar su perdón si tiene cualquier historia de delitos. Cualquier pregunta que tengan, por favor, llámenos o mándenle un email. Gracias. 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 Gracias.